Con más de 104 años de historia, uno de los equipos más tradicionales del fútbol mexicano. De momento ostenta tres títulos de primera división, dos Copas México, un título de campeón de campeones y en el plano internacional fue dos veces campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, como lo más destacado. Hoy te presento el 11 ideal en la historia del Atlante Fútbol Club de México. En el arco, Federico Vilar es el jugador con más partidos disputados en la historia del Atlante. Con más de 281 partidos jugados entre los años 2003 al 2010, salió campeón de la Liga Mexicana en el 2007 y campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2009. En el bloque defensivo, los centrales, Wilson Graniolati, el defensor uruguayo, estuvo presente en el título de Liga del 93, de gran actuación. Jugó desde el año 91 al 96, con 168 partidos jugados. José Guadalupe Cruz, otro de los históricos azulgranas, nacido futbolísticamente en este club, campeón de la Liga del 93, jugó en dos etapas en el club, del 88 al 90 y del 91 al 97, donde terminaría su carrera. Jugó un total de 197 partidos. Los laterales, lateral por izquierda, Miodrag Velo de Dici, este tremendo defensor rumano que podía jugar como central o como lateral, estuvo presente en el azulgrana desde el año 96 al 98. Jugó un total de 63 partidos. Uno de los mejores jugadores extranjeros que jugaron para el Atlante. Como lateral por derecha, ubicaremos a Miguel Herrera. El Piojo, uno de los jugadores más temperamentales del fútbol mexicano. Jugó en tres etapas en el club en toda la década de los 90s, con un total de 180 partidos disputados. Salió campeón de Liga Mexicana del 93. También fue entrenador en la temporada 2010 y 2011. Los volantes. José Daniel Guerrero. El volante central mexicano. Jugó desde el año 2006 al 2014. Actuó un total de 216 partidos. Salió campeón de Liga Mexicana en el 2007. Y en el plano internacional, salió campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2009. Marcos Rivas Barrales. Mugrosito fue uno de los jugadores que hizo historia por haber jugado en las 11 posiciones del campo de juego. Actuó como atacante, volante, defensa y arquero. Lo ubicaremos como volante central. Defendió la camiseta del Atlante a principios de los 70s. Gabriel Pereira. El argentino fue una de las figuras azulgranas para la consecución del título del 2007. Jugó un total de 83 partidos y marcó 20 goles entre los años 2007 al 2010. También salió campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2009. Los delanteros. Bernardo Hernández. Manolete. Uno de los jugadores más recordados por el hincha azulgrana. Jugó toda su carrera en este club. Desde el año 61 al 73. Marcó un total de 71 goles. Horacio Casarín. Uno de los máximos ídolos de antaño. Jugó en el Atlante en dos etapas. Especialmente desde el 42 al 48. Donde saldría campeón de la temporada 47. El primer título de liga para el Atlante. Evanivaldo Caviño. Es el máximo goleador histórico en la historia del torneo mexicano. Y es el máximo goleador histórico del Atlante. Marcó un total de 108 goles en 134 partidos jugados. Desde el año 1979 a 1983. Fue subcampeón del torneo mexicano del 82. Y como director técnico, Ricardo Lavolpe. El argentino es histórico como jugador y como entrenador. Como jugador en su posición de arquero. Jugó desde el año 79 al 82. Con un total de 110 partidos disputados. Y como entrenador hizo historia al salir campeón de liga mexicana en el 93. Menciones especiales para Giancarlo Maldonado, Daniel Guzmán, Sebastián González, Daniel Alcántar, Ignacio Basaguren, Cristian Bermúdez, Raúl Gutiérrez, Marti Ventolrá. Y así quedaría estructurado este sistema táctico con un 4-3-3. Con Vilar en el arco. Graniolati, Cruz, Velodedici, Herrera. Los volantes Rivas, Guerrero, Pereira. Y en delantera Casarín, Hernández, Cariño. El once ideal en historia del Atlante. El once ideal en historia del Atlante.